Y yo sigo jugando después del capítulo anterior, Fallout New Vegas número 121, estamos haciendo una serie de videos continuas que voy a hacer en una sesión de grabación y ya por fin logramos activar, ahí ven las lucecitas que se alcanzan a notar por ahí de la gala, lo que representaría la apertura del casino que nunca ocurrió y que ahora ya está listo para activarse. Entonces, el problema está que esas nuevas transmisiones de radio que no activan mi collar están atrayendo ahora a más de esos hombres fantasma o gente fantasma, así que hay un montón con los que estamos peleando. Ahí se escucha que el Aya era el que me estaba hablando, ¿no? O era Dios, creo que era el Aya, dijo que iba a mantener por mientras encarcelado allá a Perro, al supermutante que estaba ahí. Y no sé qué va a pasar con Christine, la calvita muda o con el Goul, que pues también ellos estaban ahora sí que a expensas tanto de los ataques de estos, gente fantasma, como también a lo que les pueda pasar con sus collares. A ver, ¿por qué estos tipos? ¿Qué pasó aquí? Ellos estaban ahí antes, en el capital anterior. Me acuerdo de la carita triste esta. Entonces ya nos toca dirigirnos hacia el casino. ¿Se desactivó la radio de aquí o todavía me sigue activando? No, aquí no era. ¿Dónde era la parte esa que quería entrar? Creo que era bajando la escalera. Y que había una radio que me activaba el collar. ¡Vamos! Sé que no quieres tu brazo, mira. ¿Cuántos son? Son tres, pero nada, vienen dos. Bueno, bueno. ¡Uy! ¡Uy! Estaba presionando otro botón que no era la V. Estaba presionando como entre la B y la N. Tengo todo... A ver, déjame comer a mi teclado, porque estoy tan chueco. A ver si ahí está. No, se le arrancó la cabeza. Le metí todo el cargador. ¡No! Haz para allá tu trampa de oso. Se pierdo, se pierdo, se pierdo. Bueno. Pienso ahora que lo pienso. Si estoy haciendo esto de... Dejarlos inconscientes y después borrarles la parte cuando están tirados. Ahora pienso que quizás sería algo útil tener mi... Mi lanza. Y cuando están inconscientes ahí... ¡Ah! ¡Spamear el meleno! Quizás eso sería una buena manera de... No, si me estoy activando. O sea, sería una buena manera de... De... Proteger mis balas, ¿no? Cuidarlas. ¿Qué hice ahí? Vigila tu paso. Quick save. ¿Dónde está la basura? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo. Y estaba... No, pero es que hay una escalera. Alcanzo a ver la escalera ahí. Estaba para abajo, pero... Si me pierdo en este solo cuartito, no sé abajo qué habrá. No, me pesa. Yo sé que está el mejor loot del mundo ahí, pero no lo voy a... No lo voy a agarrar. ¡Eh! ¡Oh! Hay tres más allá arriba. ¿Qué más te voy a comprar? ¿Qué más te voy a comprar? Steam packs. También sigo esperando que al final de este DLC me regrese en toda mi cosa, porque... El Aya me las quitó. No sé si se las dio a comer al... ¡Perro! ¿Quién sabe? Pero... Todo me quitaron encima. Sí, esta pistolita usa el Magnum, porque vean que ahora tengo 175 balas con las que compré ahorita. ¡Vamos! 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 Te bailo las lanzas. Esas sí... ¡Oh! ¡No, no, no! Me pegó. ¡No! Dale golpes críticos, bueno, con armas de una mano Bueno, es que también Esos perks siento yo que los podría haber sacado Mucho más antes, pero si fijan Muy poca confianza le doy siempre yo a los A las Estas armas de una mano, ¿no? Entonces sí, siempre Quizás al principio cuando recién En inicio del juego, pues sí, no, porque es la única arma que te dan Pero Ahora sí, cuando encuentres la primera arma de dos manos Sea escopeta, o sea, sea de disparo, disparo O sea de ya en ráfagas O ya automática, pues ahora sí que Al menos yo siempre le doy confianza A las pistolas, ¿no? Eso no quiere decir que las pistolas sean malas Simplemente prefiero yo Disparar mil balas a la vez Oh, esta máquina Estaba dañada ¿Y no hay recompensa por reparar su basura? Es cierto, ya había conseguido la velocinta Para las cargas de demolición, el problema está que cuesta 75 Eh, cierre madre chips O ficha de cierre madre, así que preferiría comprar mejor Steam Packs o algo No, nada Como que nunca he venido para acá Sí, por este piso nunca pasa Mira aquí, qué rico Frag mines A ver, ¿cómo utilizar esas? Porque ya me acabé tanto las bombas de gas como mis granadas Así que Estas frag mines las voy a poner aquí en el 6 Oye, no, que me den bombas de gas también los hombres fantasmales Claro que sí, desarmar Porque ya vi también que esas cosas son racistas Al igual que todas las cosas contrarias al jugador en Fallout Espera, esto también se puede vender Eh, ya me tocó ver que un ghost trapper pasó y no activó la trampita Qué casualidad Casino lights Cari Llevenme a casa Luces del casino Que no, aquí estaba Ah, no Aquí no era donde estaba el goal A ver Ahora las máquinas pendedoras van a vender RADX A ver Registro personal Le pregunté al patrón O al jefazo O al jefe ¿Cómo es que nadie Why set Inteligente? Y él solamente me parpadeó Digo que alguien nos estaba viendo a todos nosotros Mientras estuviéramos bien hasta el espectáculo Toda esta villa iba a ser Lo mejor de todos los tiempos Es porque la mitad de los envíos de mantenimiento No están llegando otra vez Y está ahí Como detenida la conversación Sin creer Es demasiado ciego Para Está demasiado ciego por esa star Star No Star Para ver más allá del casino O sea Como que estaban dejando todo Para enfocarse a la apertura Que nunca pasó del casino Es lo que dice ahí El registro Eso Hay que se te arranque las partes Nunca se murió el tipo Por favor sin cabeza Casi estoy que me caigo yo de aquí arriba Porque ya no me quedan balas de esta Y se movió al final Qué bárbaro No, 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 no No empecemos con sus cosas Igual te voy a lootear No Gracias grabación No quiero que se active Están aquí abajo Hay unos chicles No sé si Ay subiste al final Mira ahí venían Se le dan la media vuelta para su No sé por qué Tirebat le quería apuntar al rutino Sin cabeza Queda uno Queda uno Buena Sin pierna ¿Tienen pompas de gas? No, no otra Puras trampas de oso Ok, entonces Si se puede volver a regresar Si, pues sería por la otra escalera La que está acá Entonces llegamos aquí Veníamos desde allá Y ellos bajaron O sea, subieron por acá No, pero no tengo ganas Aquí está No me active Por favor No es necesario No Ay, me dolió eso Y vienen tres más No puede ser Sin cabeza Sin cabeza Van en el Seis Aunque sí Porque podemos aplicar La de la mina O sea, si Viene para acá Deja una minita ahí Cambio Ahí está No le hizo nada Soy tipo resistente Aparte que no tengo mucho nivel de De explosivo ni nada ¿Qué tanto aguanta? Hoy mi defensa es mejor que su ataque No se muere el tipo Superman Inconsciente la basura ¿Qué fue esa? ¿Qué fue ese daño por la explosión de su cabeza? ¿Y será por aquí? La verdad es que no No sé ni por dónde basura tengo que ir Ah Para eso tengo que encontrar una entrada aquí ¿Pero dónde? Salida del sol al sur Ah Ah, no Ahora sí Sería que regresarme por donde Donde subí a la torre Pero no me acuerdo Hace cuánto que no Que subimos ¿Dónde estamos? Ahí alguna vez hubo una radio que yo destruí Ok Ok, neblina Una escalera Y ahora vean que estoy del otro lado ¿Te acuerdan dónde estaba Ese esqueleto, no? Que habíamos visto que estaba en una cerca Ahí tirado Incluso les conté una anécdota De lo que Me tocó experimentar en Fallout 3 Bueno Ahora estamos del otro lado Ah Infraestructura Están quejando de los De los temas de ventilación que tenía la La villa ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Pistola policía Sería jugártela Bajar a neblina Recibir un poco de daño Pero lootear lo que hay ahí Y después volver a subir por la escalera Pero No, no, no No quiero recibir daño Por aquí no Por aquí no me voy a venir Vamos a regresar Otro comino debe haber Porque si está Mira, mira, mira ¿Puedo abrir la puerta? Ya sé que me voy a comer un poco de daño De la neblina Pero ¿puedo abrirla? Sí Igual sería nomás pasar por allá Y ya Buena 100 miembros ¿Dónde se fue? ¿Oye? Está inconsciente No sé Ya había otra manera De no comerme neblina Y era dando la vuelta Por la tiendita Acá ¿Qué pasa amigo? Holograma Que este amiguín vendía cositas Va también Energy cells No Bueno, mira Todavía vendía cositas Para que vea Todavía vendía cositas Que la tengo repetidas Esto Y Te voy a comprar Esto Uf No alcanza Es que es cierto ¿Qué estoy haciendo? No tenemos corcholata Ninguno de los dos Aquí no se me manejan las corcholatas Él no tiene para darme Ni yo para Para comprarle cositas Ah ¿Muere? Buena Nosotros salimos por el lado De la tienda Salida del sol Tengo que agarrarnos Y esa puerta ¿Me activas? No, me activa Uy Casi me como La trampita de oso Es Porque claramente Pareciera que nunca He venido por aquí O sea Claramente Se nota Que jamás He venido A este lugar De acá No No Gracias Quick save Si me la juego Subiendo escaleras Estoy trampita Incluida Eh, eh, eh ¿Cuál es? Mejor acá Ojalá Espero No está dando vueltas Ya son balas De que eran chicles Pero no son Son balas No está dando vueltas Inútilmente Espera No ¿En serio Me regresé Todo? No Me regresé Todo No puede ser A lo menos Ya maté Sacándole un poco De De Algo bueno Aquí Maté A los tipos Que estaban ahí Yeah Entonces Y si voy Por acá No Pero es igual O sea Este camino Me llevo A donde mismo Ey, 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 ey Ya está En lugar libre ¿Qué pasó? Sí Va aquí Donde estaba Campeando Estos tipos Ya me acuerdo Aquí está Este tipo Por acá Oh Qué rica Dosis de neblina Me comí ahí ¿Qué? Te Ah Escapar Y tachado Ok ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, 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 mira ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué personaje? Y después de ese Crasheo terrible Del juego Después de que vieron Que estuve ahí Un poco bugueado Que mi mono Se flotaba un poco Bueno El juego se me crasheó Y ya estamos de vuelta Ya encontré también La puerta Que nos lleva Hacia salida del sol Y me está preguntando Si entonces Es volver a la A la fuente principal Cuando recién entramos Nosotros al juego O al DLC Y si de ahí Será la La puerta Hacia El casino No sé La verdad Ok Claramente Me dio miedo un poco Pensé que era neblina Pero no Claramente No hemos pasado por acá Porque hay trampas activas Y eso significa Que el lugar Nuevo Y significa también Que probablemente Haya cosas Que nos activen El El collar Cartitas para Para ¿Cómo se llama? La caravana Mira, mira, mira Oh, buena Si yo quiero venir para acá Porque vean que Ahí está otra manita Esas que nos indica Que aquí hay Loot Este es Bueno Eso que suena Se supone que es Como una lejanía Pero de la De las bocinas Que están sonando fuerte O Que se escucha muy mal No tiene Es un camino cerrado Ahí no había nada más Pero por aquí no es Igual hubo algo de loot Quick save A ver acá arriba Whisky Ahora he pasado por aquí Alguna vez No lo sé No me acuerdo Mira Esta trampa Ya está desactivada Entonces alguna vez Ya pasé por acá Espero solamente Que ya no Sigan Sigan saliendo Los amigines fantasmas Porque si Es un gasto De balas Y posibles Impactos Fíjense que Aquí hay otra cosa Fíjense que hasta eso Ya con la armadura Que traigo Que es la Eh Es el collar Que me está matando Este El traje del asesino Eh Me está Incluso Lo hemos tocado ver Cuando nos pegan Esos mele con la trampa De oso Cuando sale aquí Junta la barrita De HP Que sale el escudito Completo Quiere decir que Mi defensa Soportó el daño Que él me pegó Entonces Si creo que Estamos soportando Bien el Oh Y había una trampita Ahí Estamos soportando bien El daño de ellos Y El que no he visto Que salga Porque me ven Lo que es más poderoso Es el daño De la lanza Cuando me tiran lanzazos Ahí si no veo el escudito Quiere decir que si es ¿Ella? Quiere decir que es más Más poderosa La lanza Que Que el golpe Melee de ellos Así que Al menos el melee Lo estoy resistiendo bien Y La lanza Esa sí creo que Me hace más daño No sé Creo que ya me di La media vuelta Bueno Por aquí De hecho Aquí empezamos El capítulo Aquí arriba Entonces por aquí Debe ser Deblina bien Pero me indica Que es para acá La basura A ver Déjame un mapa local Otra vez Salida del sol Al sur Pero me indica Que es para acá Ah ¿Qué hice malo? ¿Por qué? Para que yo llegue A salida del sol norte Que era la puerta esa verde ¿No? O capaz que la Capaz que me equivoque Sí porque ya Ya fue activado Lo que fue la La gala Que era lo importante Y ahora solamente Llegar a la puerta Principal del Sierra Madre Y entrar al casino Ah Pero pensé que iba a ser Directamente desde la Desde la fuente O algo Pero no Esta ya la junté Sí ¿Qué me faltó? ¿Qué no he hecho? Sí De aquí se ve un poco Difuminada Quizás por la neblina Pero se alcanza a ver Los rayos de la luz La luz Del casino Ok Ok Por acá no es Ah no Me la jugué Por la pala Esa nada Entonces tú no eres El que me activas Hay otra basura Que me está activando Que no sé Dónde está Mira Que rebelde Atravesar la niebla Darle la vuelta Y posibilidades de perder Muy seguro Atravesar Pero entonces Ah Me estoy devolviendo Otra vez Todo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estuvo mal? Sí Me estoy devolviendo Otra vez Vamos a ir aquí Todo Me estoy devolviendo Otra vez El problema Está en estos Cambios de niveles Que es cuando Ahí puedo perder El rumbo Pero sí Prácticamente Me devolví todo Aquí es donde se activaba También ¿No? Sí ¿Y si lo doy para acá ahora? Regresé Donde mismo Ah ¿Por dónde será Entonces? Aquí vamos a pasar Todo el rato Dando vueltas Y nunca Encontré el lugar Un poco de comida Neblina Y ahora lo doy Por acá A ver ¿Qué es? Me lleva otra vez Acá Y acá está cerrado Ay Complicado Parece justo Cuando más Estás como Así que Con las ganas ¿No? De ya Por fin cumplí Pero ¿Ya había Que cruzado esta puerta? Salía el sol Y esto ¿Dónde me lleva? Tengo que Ah Encontré la puerta De vila Oh Ahí la anduve regando Yo entonces Eso fue Error mío Yo recuerdo Aquí había Negrino también ¿Qué pasó? ¿Quién fue el bueno Que me activó Los... ¿Se acuerdan que una vez Habíamos limpiado también Parte de la neblina Por activar unos Sistemas de De Ventilación ¿Quién me Me ayudó? A la La plazuela Del pueblo Sí Para acá Esta es Y mira Está en inglés O sea en español Gracias por su Visita Quick save Quick save Cuarta a la villa Que es la parte principal De aquí Del Del mapa Ya empezaron a salir Más monitos ahora Ahí está Ahí está Ahí está atras Ahí te vi Trae bombita ese No se activó porque tiene el sensor de presencia Te bailé, te bailé, ¿qué te parece? Y escucho otra, hay dos Por favor Ahí está ¿Y dónde cayó? ¿Dónde cayó la cochinada esa? Yo sé que me la voy a comer, me voy a... Ahí está otro tipo ¿Cómo extraño a perro? No tengo ni idea Bueno, le rompí el brazo, qué rico ¿Sí fue el que le rompí el brazo o no? No, ¿cuál? Mira, mira cómo se levantó Ahora sí Pero es que esto se escuchó, ¿no? Estoy escuchando mal Escuché así el... Joder, rompen un miembro Entonces, quick save Hasta aquí vamos a llegar por hoy Porque veo que hay otros dos más Y no quiero que se alargue mucho esto Estamos ahora sí que a las faldas De la... Porque está en una montaña, ¿no? Donde está el casino Sierra Madre, punto principal Y ahora sí que... La llave de todo este misterio Que es este DLC de Dead Money Gracias por acompañarme Y nos vemos a la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!